hola bienvenida de nuevo hoy te voy a mostrar cómo hacer esta blusa en crochet usando la técnica top down vamos a empezar a hacer el canesú y luego el largo de la blusa está toda hecha en punto alto y tenemos estos pequeños detalles en punto popcorn así que empecemos materiales que vas a usar son tijeras aguja de crochet de 5 milímetros aguja lanera y cuatro marcadores puntos y vamos a usar yo en este caso estoy usando nuestros hilos de algodón 100% que los consigues en instagram en arroba casa craft si estás en colombia este hilo es de un ancho de un milímetro así que al usarlo con la aguja de 5 milímetros no va a dar este efecto calado por toda la blusa bueno vamos a hacer las medidas que tienes que tomar son el contorno de la cabeza que lo vas a hacer de esta forma desde la base de la cabeza hacia arriba y esa medida que te va a dar ahí es el largo que vas a hacer la cadena inicial así que si vas a hacer esta medida para otras personas también necesitas el contorno de busto para ir comprobando medida que vas tejiendo y el largo que lo vas a tomar desde el hombro hasta el largo que quieres que tenga la blusa si vas a hacer la blusa para ti misma no necesitas estas medidas porque la pueden ir mediando medidas que vas tejiendo a mí me dio 56 centímetros y esto equivale a 75 cadenas sin estirar mucho estas 75 cadenas necesitamos saber cuántas van a hacer para los hombros para el delantero y trasero así que vamos a dividir 75 entre 5 esto nos da 15 así que cada uno de los hombros va a hacer de 15 cadenas ahora vamos a dividir 75 entre 2 eso nos da 37.5 vamos a aproximarlo hacia arriba a 38 y le vamos a restar los 15 que nos dio en la parte anterior y esto nos da 23 así que van a ser 23 cadenas para el delantero y para la parte trasera vamos a sumar 15 más 23 nos da 38 y eso lo multiplicamos por dos nos da 76 cadenas en total así que a las 75 que yo había hecho le voy a sumar una para que me quede perfecto cada una de las partes ya tengo mis 76 cadenas vamos a cerrar las cadenas tenemos que ver que tengamos las cadenas derechas ahora insertamos la primera cadena en la aguja y lo vamos a cerrar junto a la última con un punto deslizado vamos a hacer tres cadenas al aire esta va a ser la altura que le vamos a dar para hacer los puntos altos y ahora vas a hacer puntos altos en cada uno de las cadenas o sea que nos va a dar 76 puntos altos cuando estás haciendo los puntos altos en la cadena es importante que cuando introduzcas la aguja te queden sobre la aguja dos hebras de las que forman la cadena para que quede una cadena mejor hecha y pues recuerda que va a ser la parte del cuello así que se va a notar bastante ya tenemos la primera vuelta ahora vamos a cerrarla haciendo un punto deslizado en la tercera cadena de las que tejimos al inicio este va a ser el cuello de nuestra blusa ahora debemos hacer la división de cada una de las partes vamos a empezar con los hombros vamos a contar 15 puntos para poner un marcador de puntos en el punto 15 vamos a poner nuestro primer marcador ahora vamos a contar 23 puntos para la parte trasera o delantera esto es indiferente en el punto nuevo número 23 vamos a poner el segundo marcador de puntos ahora vamos a contar 15 puntos altos ahora vamos a contar 15 puntos altos para el segundo hombro y nos deben quedar los 23 puntos altos que podemos contarlos para verificar que va a ser la parte pues delantera o trasera como ustedes decían listo ahora vamos a hacer la segunda vuelta vamos a hacer tres cadenas al aire y empezamos a hacer puntos altos hasta llegar al primer marcador de puntos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner aquí si es necesario el marcador de puntos en el espacio de cadena para saber que ahí en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento. ¡Gracias! Y aquí tenemos otro marcador de puntos, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Un punto alto, una cadena al aire y otro punto alto. Y en el espacio de cadena volvemos a poner el marcador de puntos, lo cual nos indica que en la siguiente vuelta ahí va nuestro aumento. Seguimos haciendo puntos simples y así ya terminamos la segunda vuelta. Aquí tenemos en cada uno de nuestros espacios de cadena los marcadores de puntos y cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta, vamos a hacer tres cadenas al aire y vamos a hacer nuestros puntos normalmente hasta llegar al marcador de puntos. Llegamos al marcador de puntos. Y aquí vamos a hacer nuestro siguiente aumento, lo vamos a hacer de la misma forma, haciendo un punto alto, una cadena al aire y otro punto alto en el mismo punto. Y de esta forma vas a seguir haciendo los aumentos en cada uno de los marcadores de puntos y en cada una de las vueltas que vamos a hacer. Entonces, ahora es el momento de decidir si esta blusa va a estar hecha para una silueta pequeña o más grande, pero vamos a partir siempre de la misma medida de la cabeza. Entonces, si vas a hacer una silueta pequeña o una talla S o M, vas a ignorar este punto de acá, es decir, el segundo punto del aumento, ahí no vas a hacer punto, sino en el siguiente. Y así vas a seguir tejiendo después de hacer los aumentos. Ahora, si vas a hacer una silueta amplia o una talla ML, debes hacer el primer punto después del aumento sobre el segundo punto del aumento. Sabes que el aumento nos forma una B sobre ese punto, el segundo del aumento. Ahí mismo vas a hacer el punto siguiente después de tu aumento. Ya hiciste tu aumento normalmente, entonces es ver dónde vas a hacer el primer punto que va a contar en la parte trasera o delantera, si es que ya hiciste el hombro. Y eso lo vas a repetir en todos los aumentos que vas a hacer. Entonces, dependiendo de dónde hagas el primer punto después de cada aumento, vas a tener una silueta, bien sea pegada o más suelta de tu blusa, partiendo de la misma medida de cabeza. Y eso lo vamos a ir haciendo después de cada uno de los aumentos en todas las vueltas. Yo voy a hacerlo acá, porque voy a hacer una silueta pegada o talla S, ignorando el segundo aumento de la vuelta anterior. Y vamos a seguir. Ya estamos en la vuelta número 8, así va quedando nuestro canesú. Este es el hombro, delantero, segundo hombro y trasero. Ahora, yo quiero agregar un detalle en las tres siguientes vueltas. Va a ser con punto popcorn. Entonces, solo lo voy a hacer en la parte delantera y voy a seguir tejiendo y nos vemos en la parte delantera. Aquí ya voy a hacer en la vuelta número 9, el delantero, que les dije con punto popcorn. Tenemos nuestro aumento. Vamos a hacer el siguiente punto alto. Y ahora, en el siguiente punto, voy a hacer el punto popcorn, que es simplemente hacer cinco puntos altos completos en el mismo punto. Ya tenemos nuestros cuatro. Este es el cinco. Listo. Vamos a sacar un poco la hebra y voy a regresar al primer punto del grupo de cinco. Voy a introducir la aguja, tomo la hebra, ajusto y cierro. En el siguiente punto, voy a hacer punto alto. Y aquí, nuevamente, un punto popcorn. Entonces, hago cinco puntos altos en el mismo punto. Ya tenemos los cinco puntos, suelto la hebra, vuelvo al primer punto de este grupo de cinco, ajusto la hebra y saco la hebra por ahí. En el siguiente punto alto. Y así vamos a seguir hasta terminar la parte delantera, siempre haciendo un punto alto, un punto popcorn. Haciendo esta secuencia hasta llegar al próximo aumento que nos toca. Tengo cuatro, me falta uno. Ok, saco un poco la hebra, vuelvo al primer punto del grupo de cinco, entro en la hebra y ajusto. Punto alto y bueno, nos vemos cuando haya terminado esta parte delantera de punto popcorn. Seguir hasta acá, hasta nuestro próximo aumento. Si quieren, pueden poner un marcador de puntos o como ya se va anotando, pues no es necesario seguirlos usando. Bueno, ya terminamos la primera parte del delantero con punto popcorn. Aquí iniciamos con un punto alto seguido del punto popcorn. Cuando hagamos la siguiente fila, vamos a empezar con punto popcorn y sobre el punto popcorn de la fila anterior, un punto alto. Así, hasta terminar esta fila. Seguimos por la parte de atrás sin popcorn y la tercera fila la vamos a hacer de igual forma. Si empezamos con punto popcorn, vamos a empezar punto alto, punto popcorn. Y así hasta tener las tres filas con este detalle que no vamos a seguir haciéndolo por las hombros ni por la parte trasera, sino que ahí vamos a seguir haciendo nuestra vuelta normalmente con puntos altos y nuestros aumentos normales. Al llegar a la fila 11, ya vamos a seguir haciéndola con puntos altos normales, como ven aquí. Yo ya estoy en la fila 18 y yo decidí que en la fila 19 va a ser mi última fila para el largo de las mangas. Entonces, aquí voy a empezar a hacer el detalle de punto popcorn en las mangas también. Esta vez solo lo voy a hacer en las mangas. Vamos a empezar por nuestra primera manga, que es esta, hasta llegar acá, hasta el aumento. Y luego voy a hacer puntos altos simples en el delantero. Mi siguiente manga va a ser con puntos popcorn también. Y el trasero con puntos altos simples. Aquí empiezo a hacer mi primer punto popcorn, que son cinco puntos altos tejidos juntos. Saco la hebra, regreso a mi primer punto del grupo de cincos y cerramos acá. También vamos a ir dividiendo cada punto popcorn con puntos altos. Y así vamos a hacerlo hasta completar la primera manga. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo lista la primera manga con punto popcorn. Voy a seguir con mi delantero con puntos altos normales. Voy a hacer mi aumento, como lo hemos venido haciendo siempre. Y vamos a seguir hasta llegar a la próxima manga. Aquí vamos a empezar con los puntos popcorn en la segunda manga. Vamos a hacer primero un punto alto, luego un punto popcorn, luego un punto popcorn y así vamos a seguir la secuencia hasta llegar al siguiente marcador de puntos. Listo los puntos popcorn en la segunda manga, ahora vamos a hacer la parte trasera con puntos altos simples y así vamos a terminar la vuelta 19 para luego hacer ya la separación de las mangas. Así terminamos la fila 19, vamos a cerrar esta fila como lo hacemos normalmente con un punto deslizado en las tres cadenas de altura que hacemos al inicio. Acá cerramos y así se va viendo la parte del canesú. Les voy a mostrar cómo queda el canesú si ustedes decidieron hacerla con una silueta amplia o para una talla más grande. Así se ve, es mucho más cuadrada podría decirse y es mucho más amplia la parte delantera y trasera. Miren acá la diferencia, esta va como bajando un poco más, esta es como más abierta. Y miren, partiendo de la misma medida de la cabeza podemos sacar dos tallas totalmente diferentes. Acá pueden hacer la parte de cerrar las mangas simplemente uniendo las mangas en la vuelta 20 con un punto deslizado donde termina cada una de las mangas. Siguen haciendo su vuelta normalmente y hacen un punto alto para unir las mangas. Sí, ese ancho de manga está bien para ustedes. Y ya luego van a seguir tejiendo solamente el largo de la blusa. Pero como esta silueta es más cerrada, vamos a tener que hacer una ampliación para las mangas para que nos queden bien y no nos queden ajustadas. Podemos hacer la prueba quitando los marcadores de puntos y cerrando en los aumentos las mangas. Y así los miden y pueden decidir si este ancho de manga está bien para ustedes o si necesitan que sea más amplia. Lo mismo del otro lado. Yo me la medí y pues sí necesito que la manga sea más amplia porque está muy pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es unas cadenas adicionales para que nos quede perfecta la sisa. Aquí vamos a hacer entonces la ampliación de las mangas. Vamos a hacer tres cadenas al aire que van a ser nuestro punto alto de inicio como siempre. Y vamos a hacer cinco cadenas adicionales. Luego nos vamos al siguiente aumento donde termina nuestra primera manga. Vamos a hacer un punto alto en el espacio de una cadena. Y ahora vas a seguir tejiendo normalmente el delantero, simplemente con puntos altos. Al terminar el delantero vas a hacer cinco cadenas al aire. Que van a hacer el ancho que le estamos dando a la sisa de la manga. Y en el siguiente aumento, es decir, donde termina nuestra manga, vamos a hacer un punto alto. Y vas a seguir tejiendo normalmente el trasero con puntos altos. Terminamos la parte trasera, entonces vamos a cerrar esta vuelta que es la número 20 en la tercera cadena de las que tejimos al inicio. Que vendrían siendo, como siempre hacemos, las cadenas de altura para los puntos altos. Hacemos un punto deslizado y así cerramos esta vuelta y tenemos la división de las mangas. Ahora vamos a hacer puntos altos sobre estas cadenas. Hacemos tres cadenas para dar altura. Y vamos a hacer los cinco puntos altos en las cadenas que tejimos para nuestras mangas. Ya tenemos los cinco puntos en las cadenas. Ahora vamos a retomar nuestro delantero. Acá vamos a hacer nuestro primer punto alto. Ya acá no vamos a hacer aumentos, sino simplemente vamos a hacer vueltas de la misma cantidad de puntos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos en la segunda manga. Vamos a hacer los cinco puntos altos que corresponden en las cinco cadenas que hicimos para darle holgura a las mangas. Y luego simplemente seguir tejiendo la parte trasera de la blusa. Aquí llegamos al final de esta vuelta. Vamos a cerrarla con un punto deslizado. Y ya tenemos nuestras mangas listas. Así nos va quedando la blusa. En este punto pueden medírsela a ver cómo les quedó el contorno de busto. Y si se la están haciendo a alguien más, esta vuelta es la que deben medir con la medida del contorno de busto. De esta medida es que sacan cuántas cadenas van a adicionar para la manga. Ahora simplemente vamos a terminar el largo de la blusa haciendo vueltas con puntos simples sin aumentos. Y así nos ha quedado. Yo hice después de la ampliación de la sisa 18 vueltas para lograr el largo que deseaba. Ustedes pueden hacer más o menos como gusten. Y bueno, esta es nuestra blusa. Pueden agregar una terminación adicional que es hacer una vuelta más pero de puntos bajos para darle un mejor acabado. Y pueden también luego retomar el cuello y hacer una vuelta de puntos bajos que les da una mejor terminación. Se ve mucho más bonito. Así nos queda por la parte de atrás. Si ustedes decidieran hacer la blusa sin las tres líneas de puntos popcorn, así se vería totalmente lisa. También se ve muy bonita. Espero que les haya gustado, que la hagan, que se suscriban al canal y compartan este video. Bye!